La Dirección de Drogas con Apoyo de Diversas Unidades llevó a cabo la Operación Titanes, realizando 11 allanamientos en Montevideo, Canelones y Rivera, deteniendo a 11 personas e incautando 240 ladrillos de cocaína de un peso total de 265 kilos con 550 gramos, que estaban ocultos en tablas y en el doble fondo de un furgón, cuyo destino final era Europa, donde tendría un valor de venta mayor a los 9 millones de euros. A su vez se incautaron armas, una de las cuales pertenecía al Ministerio del Interior y se encontraba requerida, municiones, vehículos y dinero, entre otros objetos. Puestos los implicados ante la justicia, tres de ellos fueron dejados en libertad, al tiempo que se condenó a JMPD por un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico, a la pena de dos años de penitenciaría. Contra los restantes detenidos, fue formalizada la investigación por delitos que abarcan organización de actividades de narcotráfico y tráfico ilícitos de estupefacientes en la modalidad de depositarios, disponiendo la expresión preventiva hasta el 20 de diciembre, al tiempo que se continúan tareas investigativas en torno a esta organización delictiva. En la conferencia de prensa por esta operación, el director de investigaciones de la Policía Nacional se refirió al modus operandi de esta organización. Estamos ante un caso atípico, que es la forma de maquillar, ocultar la droga. No hemos tenido antecedentes en Uruguay por ese lado. Queremos resaltar que el trabajo de inteligencia realizado llevó muchas horas de trabajo por parte del personal y dedicación. Cada día se hace más complejo desarticular organizaciones e interceder con cargamentos de drogas que tienen no solo el fin dentro del territorio nacional, sino hacia Europa. Y eso conlleva que los policías deban capacitarse más, prepararse más y estar ayornados con las nuevas tecnologías para investigar este tipo de delitos. Por su parte, el subsecretario del Ministerio del Interior se refirió a la política ministerial y del gobierno en la que se basa este combate al narcotráfico. Desde el 1 de marzo del 2020, este gobierno ha puesto el énfasis en la lucha contra el narcotráfico y en reforzar a las brigadas departamentales y a la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y en la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas